¿Qué es el hombre de la calle? El hombre de parranda, un hombre del mundo, finalmente y en el fondo de su corazón, por lo menos aquí en nuestro país, en República Dominicana, se valora todavía esos valores, eso valga la redundancia, esas virtudes y valores que adornan a una mujer que no está dispuesta a romper con eso para complacer a nadie. ¿Verdad que sí, Georgina? Y eso era muy importante. ¿Tú ibas a decir algo antes de que fuéramos a la pausa, Mirito? ¿A qué te referías? No, fíjate, como tú estabas hablando, tú decías de qué fue lo que más me gustó o qué fue lo que más me llamó a tratar de... Eso es, quiero destacar cuál es la pregunta específica. Cuando uno toma la decisión de casarse con una persona, sobre todo, ¿no? Y en el caso de Georgina, que sé que se casó para toda la vida, ¿verdad? Era lo que ella pensaba que debía ser. Claro. Es una decisión bien seria esa, ¿no? De decidir casarnos. Y yo quiero saber realmente, ¿qué ustedes vieron cada uno, el uno y el otro, para tomar una decisión tan seria? ¿Qué fue lo que tú viste en Georgina que te llevó a tomar esa decisión? Su formación, su interés, su seriedad, que no era, vamos a decir, una muchacha que estaba en el medio ni nada, sino su... Vamos a decir, parte de esa joven inocente, pero que tenía una educación y unos valores de hogar, unos valores de familia. Eso me abrió mucho los ojos, de que si íbamos al matrimonio, si íbamos a concretar, íbamos a llegar al matrimonio, yo sabía que iba a encontrar una muchacha seria, una muchacha que no era del medio, sino que tenía una educación y una preparación, porque en el proceso, yo vivía el proceso de ella hasta que se graduó, y yo veía que ella era estudiosa, no estaba en el medio, no salía, su papá y su mamá, principalmente su papá, un hombre de comunión diaria, unos valores cristianos, que de paso yo iba mal los domingos a misa, porque ella iba. Claro, pero si la... el key de la cosa, el centro, era esos valores que yo veía en ella. Georgina, ¿y tú? Tomaste una decisión, unirte a este hombre, y de acuerdo a tus principios, era para toda la vida. Brevemente dime, ¿qué fue lo que tuviste en él que te llevó a tomar esa decisión, que era una decisión tan importante? Bueno, hijo de una muy buena familia, eso me gustaba, su familia, muy respetuosa, y me cogieron de una vez mucho cariño a mí, y también que él me respetaba, yo no le podía estar poniendo la mano, y yo era bien esquiva, porque siempre me llevaba de los consejos, de mi abuela, de mi tía, de mi madre, que decía, mientras más esquiva, eres más querida. Oye, qué bien eso, no había oído eso, esos viejos saben lo que dicen. Y yo me llevé de eso y nunca se me olvidó. Ok. Y a mis hijas le enseñé eso. Ustedes, ¿cuántos años tuvieron de novio? Tres. Tres años. Y finalmente deciden casarse. Una vez que se casan, vamos a pasar ya a la parte del testimonio de ustedes como matrimonio. Una vez se casan ustedes, ya son matrimonios, ya no es el noviazgo, que sabemos que las características de un noviazgo son muy distintas a las del matrimonio. Ahí comenzamos a ver cosas que a lo mejor durante el noviazgo nunca vimos, y no nos dejaron ver, quizás, ¿no? También. Y sobre todo, quien no anda muy bien, no deja ver esas cosas, ¿no? Pero en el matrimonio ya no hay nada que hacer, ahí lo vamos a ver. Ustedes se casan y comienzan a vivir ya su vida como matrimonio. ¿Qué es lo primero, Georgina, que comienza a complicarse en el matrimonio tuyo con Miguelito? Bueno, cuando nos casamos, que fuimos de luna de miel, muy bien todo, la luna de miel, él me dice que se tiene que ir a trabajar. Y cuando él se va, yo me quedo sola. Y llegué en la madrugada, untado en el trabajo que él estaba. Ya tú sabes, venía untado mucho ron, mucho cigarrillo. Porque él trabajaba en una... En una casa licorera. O sea, ok. Sí, entonces fue, no fue una luna de miel que yo tuve después, fue una luna, como dicen, de miel. Fue terrible lo que yo pasé. Salí en estado y fue una barriga malísima que pasé. Porque todas las noches casi llegaba él, untado de todo eso, hasta de arena, de pintalabios, de todo. Y yo ahí, ahí, ahí. Y tú hablabas con él de eso, Georgina. Sí, pero él no entendía. Él se quedaba callado. Él siempre ha tenido algo bueno, gracias a Dios. Y es que cuando yo le decía algo a él, o todavía le digo algo, él se queda callado. Y él nunca, como que me reproche a lo que yo le digo. Sobre todo si es verdad. Sí, aunque sea, lo que sea. Él se queda callado. Exacto. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque por eso nosotros nos respetamos mucho de labios. Y la verdad que eso fue un momento muy terrible, porque él se iba hasta el fin de semana y yo me tenía que quedar sola. Y se iba con la comparsa de esa compañía. Fue terrible. Miguelito, una vez que, Georgina, una mujer que tú la eliges porque tú ves que es diferente a las personas con las que tú habías estado saliendo. De hecho, eso fue lo que te llevó a querer casarte con ella, que fuera la compañera para siempre tuyo. Una vez que tú la ves a ella, la ves embarazada, sufriendo por esta situación que tú estás viviendo, y ella habla contigo, ¿cómo reaccionas tú a eso? Fue muy difícil, porque mientras tuvimos el tiempo de amores, de noviazgo, pues yo estaba soltero y era mi trabajo. Ella, yo iba a su casa a visitarla, pero ya de ahí en la noche era mi trabajo. Llegó. ¿Y cuál era tu trabajo, Miguelito? Yo era encargado, jefe de promoción de esa compañía licorera, y yo tenía dos provincias, la provincia de Lave y la provincia de Sánchez Ramírez. ¿Y qué hace un promotor de esas bebidas? Promotor, yo tenía que estar todas las noches en los bares, en los cabareces, donde quiera que había una fiesta. Pues yo estaba ahí, porque ese era mi trabajo, de que el producto que yo vendía fuera el de mayor venta. Y eso implicaba que tú también tenías que tomar e involucrarte en ese ambiente. Involucrarme en todo eso, pues yo tenía que dar el ejemplo. O sea, yo tenía que estar, si yo estaba en un restaurante, en un bar, yo no podía estar bebiendo agua. Yo tenía que estar bebiendo el producto al que yo le trabajaba. Entonces, el casarnos y llegar, como decía Georgina, de luna de miel, y que al otro día yo tenía que coger la calle otra vez. Aunque quizá en el momento yo no lo veía, pero sí, era difícil para mí, porque era que, por ejemplo, Georgina trabajaba en un banco. Ella se iba, pero yo me quedaba durmiendo. ¿Por qué? Porque yo llegaba a tres, cuatro de la mañana. Entonces, yo tenía que salir otra vez a eso del mediodía y ya hasta la noche no la volvía a ver más. Y eso mismo, pues, nos fue creando como que casi no nos veíamos. Teníamos un grupo de amigos que nos juntábamos, pero yo me juntaba quizá una vez al mes con ellos. Después, prácticamente, yo tenía todo el tiempo. Pues era, como dicen ahora, 24-7. Ante una situación así, Georgina, ¿llegaste tú en algún momento a decir, bueno, vivir con un hombre que lo que vive es promocionando este tipo de vidas alcohólicas y que tiene que ser parte de toda esa actividad y siendo algo tan repugnante para ti? Y no fue para eso, y no fue pensando en eso que te casaste. Eso no fue la idea que tú tenías de un matrimonio. ¿Llegaste tú a pensar en algún momento que no valía la pena continuar con eso? ¿Sabes que no? Que yo no pensé eso. ¿Y por qué no, Georgina? Porque lo amaba. A pesar de todo eso. A pesar de lo que fuera, ya yo estaba enamorada y ya yo me adapté. Yo me acostumbré. A sufrir eso. A sufrir eso. Yo lo, inclusive una vez una señora de esas, con la que él estaba, estaba en estado, en una clínica, y él me dijo, ve, llévalo un regalo, y yo fui y le llevé un regalo, porque todo lo que él me decía yo lo hacía. A una cliente de esas que tenía que tener contenta para que consumieran sus productos también. Sí, así mismo. Pero eso es un amor muy grande, Georgina. Bueno, yo te voy a decir que lo hizo. Yo creo que las mujeres que están viendo el programa dicen, ¿qué clase de amor es ese? ¿Verdad? De verdad. Porque otra mujer, o sea, no hubiera reaccionado así. Pero el trato de él. A pesar de eso. Sí, a pesar de eso, eso era lo malo que él tenía, pero él me trataba muy bien. Él, de labio, nunca decirme mal. O sea, nunca fue agresivo contigo a pesar de sus trasnochos y sus borracheras. No, jamás, jamás. Al contrario, muy amoroso conmigo, muy cariñoso, todo lo gusto, me lo daba. O sea, que él trataba de compensar esa situación que él vivía, tratándote a ti. Claro. Como una dama, que no era lo que él estaba acostumbrado a tratar fuera de allí, ¿no? Sin embargo, que bien, Miguelito, o sea, tú sabías establecer la diferencia entre lo que tú tenías en tu casa y con lo que tú te encontrabas en esos lugares donde tú ibas. Yo quiero, con el permiso de ustedes, hacer una pausa de nuevo porque quiero seguir en este tema. Es increíble lo que estamos escuchando de una mujer que es capaz que por amor, a pesar de una situación que no es compatible con un matrimonio, que es lo que estaba viviendo Miguelito en su trabajo y lo que tenía que hacer, sin embargo, estaba dispuesta a sacrificarse, a sufrir esto. Me imagino que con la esperanza de que él iba a cambiar en algún momento, ¿verdad que sí? Claro. Esa era la esperanza. Claro. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar seguido para continuar con este tema tan interesante y este testimonio tan hermoso de cada uno de ustedes. Con el permiso de ustedes, amigos, regresamos seguido. Gracias.